Muy buenas a todos, en este vídeo les traigo un tutorial de VMware Workstation, un programa que nos permite crear máquinas virtuales. El tutorial está dirigido sobre todo a usuarios principiantes, por lo que seré descriptivo con algunos detalles importantes. ¿Qué es una máquina virtual? Es un programa que simula un sistema operativo dentro del sistema operativo de nuestra PC. Es decir, si por ejemplo estamos usando Windows, una máquina virtual nos permite ejecutar Linux o Mac OS adentro de Windows como si fuera un simple programa. Incluso puede ser también otra versión de Windows. Esto puede ser útil para muchas cosas. Nos puede servir para probar y experimentar con otros sistemas. Esto sin el riesgo que implica instalarlo en nuestra PC de manera nativa, ya que cualquier error que cometamos al configurar una partición del disco puede estropear el arranque o todo nuestro sistema principal. Otra utilidad que tiene es la de crear un espacio de trabajo seguro y aislado. Los expertos en ciberseguridad crean máquinas virtuales para hacer pruebas y evitar que un virus o cualquier malware afecte toda la PC, ya que este solo afectaría a la máquina virtual que crearon. Muchos probablemente conozcan VirtualBox, otro software de virtualización. VMware hace exactamente lo mismo, aunque tiene algunas ventajas y desventajas que iremos viendo luego. Tengan en cuenta que esto consume una cantidad considerable de recursos, ya que nuestra PC estaría ejecutando dos sistemas operativos a la vez. En la anfitrión, es decir, el que reside en nuestra PC física y el invitado o sea el de la máquina virtual. Bien, ahora les voy a mostrar cómo descargar VMware ya que está medio oculto. Desde el navegador nos vamos a la web de vmware.com, hacemos clic en Anywhere Workspace y en Dextor Hypervisor veremos tres ediciones, una exclusiva para Mac, la edición Player gratuita y una edición Pro de pago. Con la Player es suficiente y tenemos todo lo que necesitamos para crear nuestra máquina virtual. Clic en Download for Free, luego vamos a donde dice Go to Downloads y aquí encontraremos la versión para Windows y otra para Linux. Esto se refiere al sistema operativo anfitrión de nuestra PC, independientemente de la máquina virtual que vamos a crear. Clic y esperemos que termine la descarga. A la fecha de salida de este video, VMware está en su versión 16. Independientemente de cuando estén viendo este tutorial, no se preocupen mucho. No suelen haber grandes cambios de versión en versión. Los conceptos de una máquina virtual son siempre los mismos. Bien, ya descargado abrimos el cliente de instalación. El proceso es muy sencillo como cualquier programa. Aceptamos los términos y condiciones. Next. Esta casilla es para instalar unos drivers del teclado mejorados. A mí me ha funcionado bien sin ellos, pero si llegan a tener problemas con el teclado, pueden instalarlos luego igualmente. La siguiente casilla es para instalar unas herramientas adicionales. Vamos a dejar todo por defecto. Clic en Next. Aquí nos pregunta si queremos que verifique las actualizaciones y si queremos participar del programa de mejora. Si quieren evitarse las molestias, pueden desactivar todo, pero no es muy importante tampoco. Next nuevamente y por último clic en Install. Iniciado el proceso de instalación, esperemos a que finalice y podremos cerrar la ventana. Bien, la primera vez que ejecutemos VMware, nos abrirá esta ventana en la que nos dice si queremos usarlo gratis para uso no comercial o insertar una licencia para uso comercial. Dejamos seleccionada la primera opción, Continue y luego Finish. El programa está en inglés, pero no se preocupen si no saben mucho inglés. Es fácil y en este tutorial tendrán todo bien explicado. Vamos a hacer clic en crear una nueva máquina virtual. En esta ventana nos pide un medio de instalación. Para instalar un sistema operativo necesitamos el medio de instalación. Puede ser un único óptico que ya ni se usan. O la segunda opción, seleccionar un archivo ISO. La ISO es la imagen del sistema que se usa para preparar el medio USB de instalación. Pero para la máquina virtual solo necesitamos la ISO. No es necesario preparar ningún pendrive. Ahora vamos a centrarnos en crear la máquina virtual solamente. La ISO la descargamos luego. Así que se los enseñaré con la tercera opción de Instalar el sistema operativo más tarde. Next. Antes de continuar te quiero pedir que si el vídeo te está haciendo de utilidad, apoyes el canal con un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. Así podré seguir brindando más contenido para la comunidad. Aquí vamos a seleccionar el sistema operativo que vamos a instalar. Tenemos Windows que puede ser incluso desde su versión 3.1 hasta las más actuales. Alguna distribución basada en Linux como Ubuntu, Fedora, Linux Mint o si no está en la lista pueden elegir Outer Linux y la versión del Kernel o Núcleo. También hay otras opciones como MS2, Solaris o FreeBSD. Mac OS no figura en este caso ya que es un proceso mucho más complicado. Es un sistema más cerrado y es exclusivo para el hardware de Apple, por lo que requiere instalar unos componentes adicionales y hacer otras configuraciones complejas que no veremos en este vídeo porque se hará demasiado complicado y largo. Pero es posible hacerlo. Para este vídeo se los voy a mostrar con Ubuntu en su versión de 64 bits. Ubuntu es el sistema operativo basado en Linux más popular en el escritorio. Iremos a Next. Aquí podremos elegir un nombre para la máquina. No es algo muy relevante. Lo voy a dejar así. Y podemos cambiar la carpeta donde queremos que se ubique. Puede ser donde ustedes quieran. Yo lo voy a hacer con otro disco que tengo en mi PC y voy a crear una carpeta llamada máquinas virtuales. Luego de esto podemos seguir avanzando. Bien, aquí vamos a crear un medio de almacenamiento para la máquina virtual. Por defecto para Ubuntu me recomienda hacerlo de 20 gigas. Esto se puede modificar por el valor que ustedes quieran. Es muy relativo de cada usuario. Depende del uso que le vayan a dar a la máquina virtual, del sistema operativo y del espacio disponible que tengan en su PC. Luego tenemos dos opciones. Single files o único archivo individual o multiple files, múltiples archivos. ¿Qué significa esto? ¿Podemos hacer que VMware cree un solo archivo al crear la máquina virtual? Es decir, toda la máquina virtual será solo ese archivo. La ventaja es que de este modo tendrá un mejor rendimiento, pero es más complicado si luego queremos mover la máquina virtual a otro medio u otra PC. Imagínense si asignan 100 gigas a la máquina virtual. Copiar y pegar un solo archivo de 100 gigas puede ser muy tedioso. Van a necesitar un disco externo o hacerlo mediante red, con el riesgo de que se corte en mitad de la transferencia. En cambio, si usamos la opción múltiples archivos, la máquina virtual se creará en varios archivos pequeños, lo cual es mucho más cómodo si queremos copiar y pegarlo en otro lugar. Pero este método disminuye un poco el rendimiento. Si van a usarlo solo en su PC, les recomiendo la primera opción. Pero si hiciste la posibilidad de que quieran mover la máquina a otro lugar a futuro, les conviene la opción de múltiples archivos. Next. Veremos toda la información de la máquina que se creará. Finish para finalizar. Entonces ya tendremos nuestra máquina virtual creada como vemos en la lista de la izquierda. Si bien la máquina ya está creada, vamos a ver algunas configuraciones y recomendaciones que son importantes. Si hacemos clic derecho en la máquina virtual podemos ir a Settings o Ajustes, donde podremos modificar varios parámetros de la máquina. El primero es la memoria RAM. VMware ya establece unos valores por defecto. Es recomendado, máximo recomendado y mínimo recomendado. Sea cual sea el caso, como norma general no recomiendo poner más de la mitad de lo que tenga nuestra PC. Ya que el sistema anfitrión que corre nuestra PC también debe quedarle algo de memoria. Si tenemos 8 GB de memoria RAM con Windows 11 y asignamos 6 al sistema invitado, solo quedaría 2 GB para el anfitrión. Y podríamos empezar a tener problemas. Aunque si tenemos cantidades muy grandes como 32 GB, ya no sería un tema de mucha preocupación. Pero siempre debe quedar lo suficiente para que el anfitrión funcione bien. Luego en procesador podemos configurar la cantidad de núcleos que podemos asignarle a la máquina. Mi consejo en este caso es similar al de la memoria RAM. En lo posible, no asignar más de la mitad que tiene nuestra PC. Porque también debe quedar algo para el sistema anfitrión. Como sabemos cuántos núcleos tiene la PC. En el caso de Windows podemos presionar Control, Shift, Escape. Abrirá el administrador de tareas. Y en la pestaña de rendimiento podemos ver que en este caso tenemos 4 núcleos y 8 procesadores lógicos. Ya que hay 2 lógicos por cada núcleo. Asumo que en realidad VMware se refiere a los procesadores lógicos. Ya que en mi caso me permite poner hasta 8 pero no más. Así que como máximo le asignaré 4. Y los otros 4 quedan para el sistema anfitrión. En Hardix tenemos opciones muy útiles para el disco de la máquina. Podemos hacer una desfragmentación. Expandir aún más la capacidad del disco. En caso de que con el tiempo nos quedemos cortos con lo que asignamos al principio. O también a la inversa. Podemos compactar el disco para reclamar espacio no utilizado en caso de que hayamos asignado más espacio del que necesitábamos y queremos aprovecharlo para el sistema anfitrión. Una recomendación que les hago. En los controladores USB habiliten la versión 3.1 si la tienen disponible y activen la primer casilla. Shual USB a Input Devices. De modo que si conectamos un pendrive o un disco externo mediante USB lo reconocerá automáticamente y podemos elegir que se conecte de manera directa con la máquina virtual. Y en display tenemos opciones de pantalla. En caso de que tengan problemas de imagen pueden probar desactivar la aceleración 3D. Por mi parte me ha funcionado bien. No tuve problemas. Y podemos establecer la resolución de pantalla de manera manual. Esta es la resolución que tendrá la ventana al iniciar independientemente de la resolución del sistema operativo de la máquina virtual que debemos configurar aparte cuando estemos en el sistema. Aunque también podemos usarlo en pantalla completa. Por último tenemos una pestaña de opciones adicionales donde podemos cambiar otras opciones más como el nombre de la máquina. El sistema operativo en caso de que nos hayamos equivocado anteriormente. Y otras opciones adicionales. Bueno nuestra máquina virtual en sí está lista. Pero es solo eso. La máquina sola. Si la ejecutamos no pasa nada. Es como si compráramos una PC nueva sin el sistema operativo instalado. Debemos instalarle un sistema operativo desde cero. Como dije anteriormente en este tutorial se los enseñaré con Ubuntu. Por lo tanto nos iremos a su sitio web ubuntu.com. Vamos a la sección de download y hacemos clic en la versión de escritorio que queramos. Comenzará a descargar el archivo ISO que necesitamos para instalarlo. Lo mismo va para cualquier sistema operativo que quieran probar. Ya sea cualquier otra distribución de Linux o Windows. Pueden descargar la ISO de Windows desde la web oficial de Microsoft. Cuando la descarga haya finalizado. Para que la máquina ejecute la ISO al iniciar debemos hacer lo siguiente. Vamos a ir nuevamente a los ajustes de la máquina virtual y debemos ir a la sección de CD y DVD. Aquí debemos elegir la segunda opción. Use ISO image file. Luego clic en el botón browse. Buscaremos el archivo ISO que descargamos recientemente. Lo abrimos y listo. Clic en ok. Ya tenemos todo preparado para instalar el sistema operativo. Para ejecutarlo clic en este botón de power on. La primera vez que lo inicien probablemente les aparezca un mensaje. A modo muy resumido se trata de una opción que viene activada y aumenta la seguridad de la máquina pero puede afectar un poco el rendimiento. Esta opción no puede desactivarse en la versión gratuita pero no se preocupen el rendimiento no es malo. Mientras la PC tenga suficientes recursos y la configuren como expliqué anteriormente no deberían tener problemas. Podemos ignorar directamente este mensaje y la máquina se iniciará. Puntos importantes que debemos tener en cuenta. Si hacemos clic dentro de la máquina el cursor y el teclado pasarán a estar asociados en el sistema invitado. Si no les permite volver a controlar el sistema anfitrión pueden hacerlo presionando control y alt. Podemos activar el modo pantalla completa desde las herramientas que tenemos aquí. Aún así tengan en cuenta que deberán cambiar manualmente la resolución del sistema operativo. Siempre tendrán esta barra de herramientas disponible en la zona superior aunque puede ocultarse automáticamente con la primera opción. Desde esta barra podemos incluso acceder a otras opciones o minimizar la máquina virtual. Si notan que la máquina anda más lenta de lo que debería o la imagen tarda en cargarse. Probablemente sea porque tengan que instalarle los drivers a la máquina como en el caso de Windows 7. Para eso deben ir a Player, Manage y clic en Install VMware Tools. Esto insertará una unidad óptica como si fuera un DVD real. Desde aquí podrán instalar los drivers para solucionar el problema. Hay varios puntos que destaco de VMware. Principalmente su rendimiento comparado con otros programas de virtualización como VirtualBox. En VMware la aceleración 3D funciona muy pero muy bien. La fluidez de las animaciones son excelentes y en menor medida los tiempos de carga no están tan mal. Funciones como la interacción con unidades USB son muy fáciles de activar en VMware cuando en otros programas de este tipo el proceso puede ser un poco más tedioso. Las opciones del disco duro como la compactación o la posibilidad de aumentar el espacio son muy útiles. En otros programas de virtualización no tenemos esta posibilidad y debemos pensarlo bien al crear la máquina por primera vez. La interfaz y las opciones están bien simplificadas. En sí es un programa de virtualización sencillo y fácil de usar. La desventaja quizás es su carencia de funciones en algunos aspectos. En su versión gratuita no dispone de opciones avanzadas como la configuración del arranque entre BIOS, UEFI o la activación del Security Boot al igual que la opción de seguridad anteriormente nombrada. Carece también de otras opciones como grabador de pantalla aunque eso se soluciona con otro programa externo. Personalmente tampoco es que me guste mucho la opción de grabación que trae VirtualBox. Otro detalle por mencionar es que no he conseguido ocultar totalmente la barra superior al menos en la versión gratuita. Quizás esto no sea ningún problema para la mayoría de los usuarios pero en mi caso es molesto para grabar los vídeos de YouTube. Eso ha sido todo. Te invito a otros vídeos del canal que te puedan ser de interés. Apoya el canal con un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. También puedes darme una gran ayuda uniéndote como miembro. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.